¿Por qué se habla tanto del zoológico de Córdoba últimamente? ¿Qué está pasando en esas bellas 17 hectáreas? Te lo explico en dos minutos. El tema se instaló a partir de la viralización de un video que mostraba el supuesto descuido de los animales. Según la interpretación que hicieron los autores del video y muchos usuarios de redes, había ejemplares mal alimentados y detalles como la pileta de los hipopótamos en mal estado. Una comisión de expertos, convocada por la Municipalidad de Córdoba, llegó a la conclusión de que eso no era cierto. Pero con el video quedó claro que existía ahí un problema que no estaba expuesto. El zoológico lleva más de cuatro meses cerrado, no recauda nada y se atrasó en el pago de los sueldos de sus 27 empleados. Los salarios, más los alimentos y los medicamentos de los animales cuestan 4 millones de pesos por mes. Esa plata va a poner a partir de ahora la Municipalidad de Córdoba. Lo que se viene es una especie de intervención municipal que incluye una salida consensuada del histórico concesionario. Según el anuncio oficial, va a haber una reconversión. Ya no tendremos un zoológico. Lo que habrá es un parque de biodiversidad. En esencia, animales más cómodos, más libres y menos especies exóticas. Los objetivos serán la conservación, la investigación, la educación y la recreación. Cuatro elementos sobre los que hay consenso en la comunidad científica. ¿Cuándo podrá el público disfrutar de este renovado espacio, de este parque de biodiversidad? Algo incierto, como todo en este 2020.